Nuestras Islas Galápagos son patrimonio mundial de la humanidad y han sido declaradas Reserva Marina y de Biósfera Mundial. Entre especies únicas en el mundo y ecosistemas extraordinarios, una pequeña población humana se ha asentado tratando de vivir en equilibrio, sin dejar de ser una constante amenaza. Los insumos naturales de las islas han sido necesarios para una población en constante crecimiento y siempre será un tema delicado el manejo de nuestros residuos. Hemos llegado a un punto de quiebre que debemos enfrentar de manera urgente, con estrategias efectivas para solucionar la acumulación de residuos. Por eso, el Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados, CEGINUS, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, tomaron a cargo esta necesidad. Evitando que la mala disposición de los neumáticos fuera de uso genere impactos negativos en Galápagos. El Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el Ministro del Ambiente, Raúl Ledesma Huerta, y la Embajadora de la Unión Europea, Marianne Van Steen, suscribieron junto con 161 adherentes del sector industrial, académico y sociedad civil, el Pacto por la Economía Circular, el cual forma parte de los ejes de desarrollo sostenible, cambio climático y de la competitividad, empleo e innovación. El Ministerio del Ambiente es el precursor que incentiva prácticas encaminadas a la adopción de la economía circular en el país, con todos los beneficios sociales, económicos y ambientales que esto conlleva. El problema de la mala gestión de estos residuos sólidos en las islas no es solo estético. Los neumáticos contienen 200 materiales con potencial tóxico que pueden contaminar las fuentes de agua y terrenos donde son desechados. Además, se convierten en focos de vectores que generan enfermedades, como zika y dengue. Hasta el momento, la gestión de Seginus ha logrado avances en el Ecuador continental, revalorizando más de 2 millones de llantas en reencauche, granulado, piezas de caucho producidas por artesanos y cogeneración de energía. Ahora deseamos obtener esos mismos logros en Galápagos. Nuestro propósito es generar estrategias que involucren a los usuarios finales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y canales de recolección. Además de desarrollar formas de revalorización y reciclaje para estos neumáticos, son soluciones ejecutables que Seginus ha podido evidenciar. Pues todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano. El Ministerio del Ambiente y Seginus trabajamos con la visión de un futuro diferente, construido con acciones presentes y junto con las autoridades de Galápagos, estamos seguros de lograr resultados inmediatos al implementar efectivamente la iniciativa Galápagos Libre de Neumáticos Usados. Las Islas Galápagos seguirán siendo las Islas Encantadas, patrimonio natural de la humanidad, y contamos contigo para ello. Es momento de sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando.